Por mucha intención que tengas, nunca será lo que tú decidas. Algo está escrito en alguna parte, alguien decide que pase lo que pasa. He llegado a pensar que todo lo que pasa es casualidad, que nada pasa porque esté escrito, pero que en mi caso muy claro lo he vivido. Si estoy donde estoy, estoy porque debió ser así, que algo hace que eso ocurra, que está más claro como que aquí estoy. Por mucha intención que tengas, nunca será lo que tú decidas. Algo está escrito en alguna parte, alguien decide que pase lo que pasa. Cuando llegué aquí fue casual, jamás pensé que aquí seguiría. Y no es que me queje en absoluto, y no es que esté mal lo que te ocurra, es simplemente que no puedes hacer nada. Todo está escrito, y somos parte de la manada. Es simplemente que no puedes hacer nada. Todo está escrito, y somos parte de la manada. Por mucha intención que tengas, nunca será lo que tú decidas. Algo está escrito en alguna parte, alguien decide que pase lo que pasa.